Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Bueno, pues hoy vamos con el vídeo de la controversia, ya sabéis, el vídeo de esa compañía que tanto os gusta a muchos y otros muchos odiáis a muerte, porque ya sabéis, son los piratas piratones, son el mal personificado, son lo más detestable del universo, de España y del mundo entero. Esta gente, esta gentuza, como llamáis algunos, que se dedican a sacar, a editar películas sin ningún tipo de licencia, sí, sin ningún tipo de licencia, y que hunden a las demás compañías con sus malvadas ediciones. Bueno, pues vamos a ver qué hay de verdad y qué no hay de verdad en todo esto. Sí, pues nada, vamos con ello. Y comenzamos pues con, pues desde el principio. ¿Quién es el jefe de Resen? Bueno, 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 bueno. El jefe de Resen os diré que, os lo diré con una canción, una cancioncita, para que lo sepáis todos. Os diré, MUBI RECORD, pam, 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 pam. Ahí os lo dejo. No digo más sobre el tema. Pero ya sabéis que Internet es un pozo de sabiduría y se pueden encontrar cosas, cositas, cositas realmente interesantes. Pero bueno, dejando esto al margen. ¿Qué pasa con esta compañía que ya lleva, por cierto, ya bastantes años entre nosotros? Bueno, pues como algunos sabéis, esta compañía se ha dedicado a editar varios, con varios nombres. Sobre todo al comienzo de los Blu-Races, por llamarlos así. Y la verdad es que en aquellos momentos nos daban unas ediciones, por decirlo así, bastante lamentables. Sí, sí, cierto, bastante lamentables. Audios cogidos de los VHS. Sí. Saltos extraños en las películas. Discos BD-R. Ya sabéis, estos discos que muchos odiáis. Y de los cuales tengo que deciros, tengo que deciros, porque en pleno 2024 hay gente que aún no lo sabe. Y bueno, este sería uno de ellos, ya sabéis, Mundo Futuro. Y es un disco BD-R. Es decir, es un disco, como muchos suelen llamarle, Piradón. Piradón. Pero ojo, no hay que confundirse. Sí, ya sabéis, este, bueno, si mira, reflejo de la cámara que no estoy usando. Pero bueno, sabéis, es el disco donde no se ve a trasluz. O sea, a trasluz podríais ver esta parte de aquí. Pero que veis unas líneas donde está grabada la película. ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasa con esto? Pues que, como digo, hay mucha gente que confunde lo que es una película pirata con un disco pirata. Y a ver, vamos a dejarlo ya claro de una vez por todas. Entonces, grabar en un BD-R, es decir, grabar en este tipo de disco, es totalmente legal. Sí, sí, señores, es totalmente legal. Tanto como lo es un disco profesional o lo que se llama prensado. ¿Vale? Por ejemplo, que sería este de aquí. Ya sabéis, típico disco que por esta parte pues tendrá este color plateado y que si miráis a trasluz pues veréis esta parte de aquí. Esto es lo que es un disco profesional. ¿Vale? Muy bien. Porque dicen que tienen mayor calidad que no uno grabado de esta forma. De hecho, yo uno de mis primeros vídeos, por no decir prácticamente casi el primero. Bueno, no fue el primero, pero por ahí va la cosa. Estuvo justamente dedicado a este tipo de discos porque yo también en aquellos momentos andaba un poco confundido. Pero, 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 con el tiempo hemos visto, primero, que es totalmente legal grabar en los famosos BD-R. O sea, estos que, como dicen muchos, yo grabaría en mi casa. Pero, 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 también es cierto que no hace mucho, creo que fue el año pasado, pues salió un análisis. Bueno, no recuerdo que lo hizo, pero bueno, se llamó un análisis profesional donde se nos decía que incluso los discos estos no profesionales, por decirlo así, pueden llegar a durar más que los profesionales. Ojo al dato. Claro, esto aún está por ver. Bueno, de hecho, yo os puedo decir que este fin de semana he querido volver a ver Guerra Mundial Z. Ya sabéis, película de Paramount. Y la pobre película se ha hecho mierda, hablando claramente. Lo que es el cambio de capa, ya sabéis, pues se congela directamente. Y está probado en varios aparatos. Esto ya ha pasado con varios discos de Paramount. Y ojo, estamos hablando de discos profesionales. Por lo cual, pues, no te quita que te pueda salir mal. Como ya sabéis que pasó en el caso de Emon, esa bonita compañía, donde muchos discos se han quedado de posavasos. De esto, si queréis, ya hablamos otro día. Pero bueno, pero vamos con el tema que nos ocupa, que es ¿qué pasa con Resen? Bueno, pues, esta editora, como os digo, pues le llaman la editora pirata porque mucha mente buena que hay por ahí, pues, como os decía, dicen que se dedican a vendernos las películas sin comprar las licencias. Es decir, que ellos las cogen o bien de internet o bien de, pues, yo qué sé, un disco americano, un disco inglés, un disco francés, lo que sea. Se copia la película, se ponen los audios españoles y carretera y manta. Y te lo vendo. Bueno, ¿es posible? Bueno, podría ser posible. No os voy a decir que no. Pero, 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 ahí es donde empieza lo bueno. En las licencias. Porque, claro, no es lo mismo una licencia de España que una licencia de Estados Unidos, que una licencia de Francia. Es decir, para que me entendáis, esta película puede tener los derechos de licencia, pues, por decir algo a voleo, ¿vale? Sony en España. Pero puede ser que en Estados Unidos la tenga, pues, Paramount, ¿vale? Muy bien. Puede ser que los señores de Resen pillen directamente la licencia de Estados Unidos. Y muchos me vais a decir, ¡ah! Pero tú esto no lo puedes demostrar. Y yo os puedo decir, y vosotros no podéis demostrar justo lo contrario. ¿A que sí? ¿A que no podéis? De hecho, de hecho, porque ya sabéis que se me ha preguntado muchas veces por esto, es algo que me divierte muchísimo cuando asegura lo de los derechos y de los famosos juicios y no sé cuántas miles de cosas más. Pero lo cierto, lo cierto, lo cierto, es que la compañía no solo continúa editando películas, sino que además hay meses en los cuales las tiradas de películas son acojonantemente largas. ¿Ve? Dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, también hemos oído, bueno, pues, que esta gente tiene una mano grande, una mano potente, e incluso que mueve cosas en el gobierno. Sí, sí, no es coña, que mueve cosas en el gobierno. Y dices, pues, ¡qué bien, ¿no? Más que nada, porque muchos también se amparan en decir que esta gente edita estas películas sin ningún tipo de licencia, porque hay un vacío legal por el cual no sé qué rollos, y entonces estos pueden editarlas. Dices, muy bien, hasta comienzos, me parece que fue de este año o del año pasado, ya ni me acuerdo, donde resulta que la ley ya la han cambiado y todos tenían que pasar por caja. Es decir, Resen está obligada a editar como los que tienen las supuestas, bueno, los que tienen las supuestas, no, los que tienen las edicencias legales. Y dices, muy bien, si son, si no son, mejor dicho, tan legales, como dicen, ¿por qué continúan editando tantas películas? ¿Me lo podéis explicar? Yo creo que no me lo vais a explicar. De hecho, las películas continúan siendo igual, por detrás, ya sabéis, no tienen ningún tipo de... No sé, que ponga, pues, Paramount, Sony, lo que sea, en los lomos no pone absolutamente nada, pero, como os digo, pues, las películas se siguen editando y cada vez tenemos más y más y más y más y más ediciones, incluso ediciones especiales, de remezclas, de nuevas películas a partir del 2K, del 4K, por ejemplo, Virus, que la vais a tener otra vez, ya lo sabéis, o joyitas, ¿no?, como, por ejemplo, esto que lo sacaron en su momento, en discos B de menos R, pero que ahora han sacado en discos prensados, y sabéis, el famoso pack de CX, de CX2, o sea, un auténtico pack, que es una auténtica chulada, y que, como digo, pues, muchos van a decir que, bueno, sí, claro, es que como estos no pagan derechos, pues, pueden editar lo que les dé la gana, porque no les cuesta un duro. Entonces, muy bien, y entonces yo voy a plantear una pregunta, una pregunta bastante buena para todos los que continuáis diciendo esto. Si tan fácil es editar las películas, como supuestamente edita Resen, ¿no?, sin ningún tipo de licencia, yo pregunto, ¿por qué las demás distribuidoras no hacen exactamente lo mismo? Si tan fácil es, y no hay ningún tipo de follón legal, porque, pues, yo que sé, no quiero nombrar a la compañía, pero ya sabéis qué compañía es, es decir, una bola azul, pues, ¿por qué no lo hace? Si le va a salir muy barato. Yo que sé, otras compañías como, no sé, La Aventura, por decir algo, o, no sé, alguna nueva que hay ahora, que hayan comenzado, Gavita, por ejemplo, ya sabéis el follón que hubo con Gavita, Barbiere, cuando comenzaron. Pero ahora, bueno, hasta ellos mismos dicen que ahora sí que son legales. Dicen, pues, ¿qué ha pasado antes, no? Antes no era legal y ahora sí. Pues, oye, ¿para qué te gastas tanto dinero si esta gente continúa editando, supuestamente, sin tener ningún tipo de licencia? Pero ahí están todas las copias de todas las películas a la venta. La ley está puesta, la nueva, pero las películas se siguen editando. ¿Qué pasa? ¿Que resulta que el jefe de Resen es Dios y no lo sabemos? ¿O sí que tiene las licencias? A ver si va a hacer eso y no lo sabemos. No sé, yo os lo pregunto, porque ya os digo que me parece un tanto extraño que abriendo, abriendo, no abriendo y cerrando, abriendo la nueva ley desde hace ya un tiempo, la cual, además, bueno, lo podéis ver en el BOE, creo recordar que estaba puesto, eran unas multas tremendas, incluso cárcel, digo, joño, pues si en una, yo qué sé, en un mes de, por deciros algo, de junio van a sacar 12 o 15 títulos y cada uno puede ser hasta 7 años de prisión y no tengo las licencias, digo, joño, pues qué ha pasado aquí, ¿no? Pero los títulos se editan, como se han editado los de mayo, los de enero, los de febrero, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Editan o no editan legalmente? ¿O es que, qué pasa? ¿Que están las altas esferas detrás porque les gustan como editan o qué? Y lo que os digo, realmente, si tan fácil es editar sin ningún tipo de licencia, o sea, yo cojo y mañana digo, pues mañana voy a poner yo, como he dicho muchas veces, que tengo los láser dís originales de Guerra de las Galaxias sin retocar las películas, en formato, en pano de vehículo, y no, aquella mierda que hicieron Blu-ray, creo recordar, Blu-ray, DVD, no me acuerdo ya, ni en qué eran, pero que venían con aquellas bandas tan bonitas, pues, oye, las grabo, las pongo en la carátula y lo vendo, sin ningún tipo de licencia, y a zorrarme, total, como Lucas no puede decir nada, ¿no? Porque le va a costar mucho el juicio, que es lo que se escuda a muchos también, es decir que, claro, que muchas compañías, pues, pasan porque no les sale a cuenta, pues, no les sale a cuenta poner una demanda a esta compañía, que está ganando un dinero, ojo, ¿no?, está ganando un dinero, por deciros algo, estas dos, ¿vale?, están ganando un dinerito bueno, no sé cuántas copias eran, 1.800 copias, ¿vale?, a, yo qué sé, echaros 35 euritos, ¿vale?, hacer vosotros la cuenta, pero les ha costado baratísimo hacer el pack, no recuerda ahora, si esto era Columbia, Columbia Sony, creo recordar que era, ¿no?, vale, muy bien, pues, oye, a Sony no les sale a cuenta meter un abogado para meterles aquí un juicio o demandarlos y sacar una pasta, pero sin embargo, ojo, que ahora viene lo bueno, sin embargo, Sony, enseguida, cuando subes tú un trozo, un trozo de un trailer, te salta lo de la propiedad intelectual y te cooden el vídeo, y ojo, ya ves tú lo que ganas tú aquí en YouTube, ¿no?, un vídeo puede ganar, yo qué sé, céntimos, ¿vale?, o sea, ahí sí, ahí Sony sí que va detrás tuyo, pero aquí que están ganando una pasta no van detrás tuyo, llámame, llámame raro, ¿no?, pero aquí hay algo que no me cuadra desde el comienzo, y bueno, como no, pues ya sabéis, como estos son unos malvados, pues se dedican a editar películas que, uy, hacen mucho, 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 mucho daño a las compañías, porque, claro, si la edita en esta gente, pues, las compañías que sí tienen los derechos no las pueden editar, que tú dices, eh, cuéntale el cuento a otro porque no cuela, y os voy a poner un ejemplo clásico, un ejemplo que los que seguís mis directos, pues ya habéis visto varias veces, pero que es uno de los mejores ejemplos vistos desde hace muchísimo tiempo, estallido, estallido, ya sabéis, esta es la edición americana, porque, harto de esperar, se me hincharon los manduflos, y directamente la compré en Estados Unidos, como no, que, bueno, ya sabéis que como yo veo las películas en versión original, pues, viene con subtítulos en español, para mí, más que suficiente, pero bueno, al margen de esto, vamos allá, una película que teníamos en VHS, teníamos el LaserDisc, teníamos en DVD, porque fue una de las primeras en aparecer en DVD, pero que a Warner no le salió de la punta del nabo, sí, lo digo así, de la punta del nabo, de editarla, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Porque ellos han decidido, ese señor o esa señora que está en un sillón, tocándose aquello que le suena, pues, pensar, decidir por nosotros, de que esta película, pues, a ellos no les interesa, edarlas, porque, pues, no la vamos a comprar, ¿por qué? Pues, porque lo han dicho ellos, y ya está, de hecho, ya sabéis que finalmente, Resen editó esta película, y no quedó ni una, hay que ver, señores de Warner, ¿por qué no la editasteis? Si la saca Resen, y, eh, volaron, pues, oye, si la habéis sacado vosotros, pues, hubiesen volado, ¿no? Pues, yo creo que sí, pero, ya se sabe que, pues va a ser que no, no, y como estos, pues, muchísimos títulos, que dices, vamos a ver, yo entiendo que si ahora mañana, pues yo qué sé, viene estos de Resen, y te sacan, pues, la última de Transformers, Paramount dirá, uy, ¿qué pasa aquí? A no ser de que tengan los derechos, que nunca se sabe, ¿no? Esto es algo que, eh, nadie me lo va a discutir, pero, casualmente, son, eh, películas de lo más demandado, porque, muchas, muchas, ya no digo Warner, digo Warner, digo Paramount, digo Fox, digo, 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 incluso Walt Disney, no les da la real gana de editar, aún teniendo años, 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 y años, para haberlo hecho, entonces, ¿qué pasa? Pues, ahí está la cosa, entonces, resulta que vienen estos, y salen entonces los de Warner, que nunca, es mentira, nunca salen, ¿no? Pero sale esa noticia, o alguno que otro, que suele decir, wow, ahora es que resulta que ahora nos hemos enterado, que Warner, iba a editar, estallido, dices, coño, no la he editado en 20 años, y ahora que la sacan estos, ahora, ahora sí que le han entrado ganas de editarla, ¿no? Digo, venga va, que no cuela, y de hecho, tenemos casos muy simpáticos, porque esto lo hemos visto como, por ejemplo, pues con el secreto de la pirámide, sin ir más lejos, que ya sabéis que Resen la editó, y luego la compañía oficial, por decirlo así, que ahora no recuerdo si era Universal, no me acuerdo quiénes son, pues la editaron, legalmente, ¿no? Como se suele decir, mucha gente había comprado, ¿no? la de Resen, pero coño, también compraron la otra, ¡Uy! Cuánto daño les han hecho, esto en el caso de que no tuvieran los derechos para editarla, que ya digo que, bueno, todavía estoy esperando a que me vengan aquí una remesa de abogados, a decirme lo contrario, pero bueno, porque ya sabéis que muchos hablan, tenemos abogados de oficio por todos lados, pero a la hora de la verdad, no aportan ni una puñetera prueba, de que esta gente no tenga las licencias para editar las películas, esto es así. Todo se basa en el yo me han dicho, tú me han dicho, el otro dijo, y el otro dijo que dijo lo que dijo Diego, pero a la hora de la verdad, ¿tú has visto algún papel? ¡No! Pues ahí está la cosa. Bueno, vosotros, como lo veis, ¿realmente creéis que son unos piratones de tomo y lomo? ¿O pensáis que, a lo mejor sí que va a ser que tienen las licencias, pero en vez de tener las licencias de España, pues las han adquirido en Inglaterra, en Francia, en Sebastopol, por decir algo, bueno, lo dicho, vosotros creéis que son unos piratones de tomo y lomo, creéis que son el mal personificado, creéis que todas las películas de Resen, son para tirarlas a la basura, bueno, todas no, todas no, recordad que mentiras arriesgadas, no debéis tirarla, ya que se ve bastante mejor que lo que es el 4K oficial, ahí queda la cosa, no os digo más, como lo veis. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado ya sabéis, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!